¿Cuántas veces crees que llené la bazooka para encintar los largos de las paredes de este garaje? ¿Cuántas veces crees que llené la bazooka para encintar los largos de las paredes de este garaje? ¿Cuántas veces crees que llené la bazooka para encintar los largos de las paredes de este garaje? ¿Cuántas veces crees que llené la bazooka para encintar los largos de las paredes de este garaje? ¿Cuántas veces crees que llené la bazooka para encintar los largos de las paredes de este garaje? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!